Hola, mi nombre es Edgar Portilla, director de la Fundación Casa de la Memoria de Nariño. Para nosotros, la paz es la posibilidad de saber la verdad frente a lo sucedido en el conflicto armado, es la posibilidad de que las personas que buscan a sus familiares desaparecidos los encuentren, es la posibilidad de obtener justicia frente a lo sucedido en el conflicto armado y es la posibilidad de conseguir todas las garantías como ciudadanos, comida, empleo, educación, salud, en fin, justicia social.